...la primera fecha y no se va a jugar la segunda, como estaba estipulado, de antemano. Es verdad, los partidos que se jugaron son aquellos donde los equipos de Buenos Aires ya habían viajado al interior, estaban en esas provincias, como por ejemplo Racing, como aquí vemos en Mendoza, que tenía la primera frente a Godoy Cruz, cuarta división, Banfield en Misiones, frente a Crucero del Norte, fue otro de los partidos que se disputó. Y aquí vemos justamente el primer gol, Pablo Cuadra patea el penal y con el 1 a 0 para la Academia, cuarta división, Racing no se confirmaba con esto. Rodolfo Domínguez es el técnico de esta categoría de Racing, que a través de Matías Cristaldi ganaba 2 a 0 en Mendoza, buen debut para la Academia. En la quinta, un gran encuentro lleno de goles entre el Tomba y la Academia, buena habilitación de Figueroa para Augusto Lotti y el 1 a 0 para Racing, que se ponía en ventaja. Luego respondía el Tomba, el córner desde la derecha y Mauro Fernández ganaba arriba por este golazo, buen cabezazo del delantero que establecía el 1 a 1 parcial. Lo daba vuelta a la misa, atención con esta jugada. De Faría juega con Licata, Mauro Fernández destaco. Licata y otra vez Fernández para el gol. Impecable jugada colectiva del conjunto local, dirigido por Alberto Durán. Mauro Fernández ponía en ventaja a Godoy Cruz y festejaba además su doblete. Con esa vuelta, carnero. Racing lo empataba. Sí, buen festejo a la primaria, ¿no? La Academia iba a volar las acciones desde los 12 pasos. El árbitro marca penal por una mano dentro del área, tras un tiro libre, amarilla para Altamirano. Y Lotti transforma el penal en gol, segundo tanto en el partido para él. Es cierto, hasta ahora teníamos 4 goles, pero 2 goleadores, nada más. Racing otra vez arriba en el marcador. Zacarías por el sector derecho, toque al medio para Lotti. Otro más del 7, hat-trick para él y Racing volvía a ponerse en ventaja. Y quería más. El equipo dirigido por Gustavo Dallarela. Ahora el centro es para Zacarías. La para, el remate, con mucha tranquilidad establece el 4-2. Pero atención, Godoy Cruz no se conformaba, ni siquiera bajaba los brazos. Luis de Faría desde la esquina del área. Impecable definición del enganche del tomba. Y Godoy Cruz iba a lograr la igualdad definitiva. Licata al medio con Martínez. Se la deja Enzo Lucero. Y sobre el final, en una de las últimas, Godoy Cruz y volaba las acciones. Partidazo en quinta división. En la primera fecha, 4-4 entre el tomba y la academia en Mendoza. Nos queda conocer qué pasó con la sexta división. El centro pasado desde la derecha. Le va a quedar a Pipistrelli. Por el otro lado juega atrás con Torres. Va a llegar finalmente el centro al área para que aparezca Luca Agüero de primera definiendo al centro de la red. Buena definición del delantero del tomba que abría el marcador del encuentro. 1-0. Ganaba Godoy Cruz. Sin embargo, respondía la academia. Valenzuela que luda al defensor. Remata el arco pero tapa bien volado. El arquero dirigido por Alberto Salomón, el técnico del tomba. Otra para la academia. Le queda Álvarez. No la puede agarrar bien. La pelota se va afuera. Seguía buscando el visitante. El pase para Catadini. El que va a tapar convirtiéndose en figura del partido. Es volado. No había tiempo para más. Ganó Godoy Cruz en sexta. 1-0.